Jurando sobre su amor Es que durando sobre su cuerpo No permito las tentaciones de otro querer Ay no, 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 no puede ser Durando Amando Bailando Dura que dura que el amor no vive solo de ternura Dura que dura que el amor se ayuda con la sabrosura Y hay amores de tres minutos Son amores que duran poco Óyelo bien No puede ser Y es que durando sobre su cuerpo No permito las tentaciones ¡Qué sensación! Dura que dura mi cintura sobre su amor Dura que dura y eso le cura la tentación Que por más que le traigan un atleta a sus rodillas A ti no te dejará esa nena si está bien atendida Dura que dura mi cintura sobre su amor ¡Qué sensación! Dura que dura que dura y eso le cura la tentación Si el amor se nos desnuda Ella y yo dura que dura Con sabrosura Y con ternura Al ayuntan de bailar Colocía como es Que más que no Dura que dura mi cintura sobre su amor Dura que dura y eso le cura la tentación Pero pregúntale al cura de la iglesia que es lo que cura Pregunta a Capec y a esa muchacha que está madura Dura que dura mi cintura sobre su amor Que vacilón Dura que dura y eso le cura la tentación Y su sonrisa dice la verdad porque ella vive la felicidad En un amor con estabilidad Dura que dura que se goza más, que se goza más Dura que dura mi cintura sobre su amor Que sabroso Dura que dura y eso le cura la tentación Que dura y dura que dura que dura Le escribo poemas, le hablo con ternura También le doy fuego para que no diga mañana Que faltó sabrosura Dura no me quiere más mi amor